hola soy la chef claudia sandoval y estoy aquí para presentarles una receta que está no solamente deliciosa pero refrescante para estos meses calurosos de verano es una ensalada de sandía y queso fresco y claro con un poquito de menta y como no puede faltar el tajín empecemos y 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Every day will bring me something new Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¿Qué les pareció esta receta refrescante de sandía con queso fresco? Yo sé que mi familia es una favorita y bueno si quieren más recetas como esta les recomiendo que nos acompañen en tajim.com donde tenemos muchas más como esta y bueno provecho que yo ya no aguanto